Ya pueden ver la hoja de texto. La unidad 2 decimos es costo, volumen, utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo busco aquí, en esta unidad, es identificar costos. Voy a tomar esto de aquí. Primero, ¿qué busco en esta unidad? Primero, identificar los costos en una producción. Segundo, necesito ver la relación que existe, o sea, cómo está directamente relacionado, directamente relacionado los costos y el número de unidades producidas. Y aquí, el punto número 3 es buscar el punto de equilibrio en la producción. ¿Con qué finalidad? Pues que ni pierda ni gane. El punto de equilibrio es esa cantidad que tienes que producir y vender, pero el cual no vas a tener ninguna utilidad, pero tampoco vas a tener ninguna pérdida. ¿Me explico? Esos son los tres grandes objetivos que tiene esta unidad número 2. ¿Se entiende? Ahora, les voy a preguntar, hace, ustedes están, bueno, no todos están en tercero, cuarto, cuatro y verdad, creo que están algunos complementando, como la compañera, verdad, algunas materias. Bueno, cuando ustedes vieron bases contables, ¿recuerdan ustedes el estado de resultados? O creo que también lo vieron, este, en estados financieros. ¿Sí recuerdo? Información financiera, no me acuerdo ahorita si me fue el nombre de la materia. Pero sí vieron estados financieros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y recuerdan el estado de resultados? ¿Qué manejamos o qué integra el estado de resultados? A ver, díganme. ¿Qué puedo encontrar yo en el estado de resultados, chicos? ¿Qué elementos tengo en el estado de resultados? ¿Cuál será? ¿Qué encuentro yo en el estado de resultados? Pues hay ventas, costos, gastos, puestos. Ok, muy bien. Hay ventas, muy bien. También tengo mis costos. Y también tengo los gastos. Ok, vamos bien. Fíjense bien, chicos. Entonces, bueno, esta es la parte inicial de esta unidad, pero de aquí vamos a estar visualizando. Ok, muy bien. Ventas, costos, utilidad operativa. Muy bien, etcétera. ¿Verdad? Ok, pues estas dos partes, chicos, las ventas y los costos, es lo primero que me voy a enfocar yo para mi estado de resultados y para lo primero que voy a determinar yo dentro de los costos, que busco yo un margen de contribución. ¿Alguien recuerda o ha escuchado el margen de contribución en el estado de resultados? ¿O no lo recuerda o no lo recuerda? Que digan, no, no me acuerdo. ¿Se vale? ¿No pasa nada? Yo no me acuerdo. No. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie no se acuerda? Algo muy facilito. Fíjense. El margen de contribución es la primera utilidad que nos determina el estado de resultados. A ver, ¿quién recuerda cuál es la primera utilidad que determina el estado de resultados? ¿Alguien lo recuerda o lo quieren investigar? El utilidad bruta, ¿no? El utilidad bruta, exactamente. Entonces, el margen de contribución es igual a la utilidad bruta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual a utilidad bruta. ¿Y cómo determino yo la utilidad bruta? Muy fácil, chicos. Mis ventas menos mi costo de ventas. Y me da igual a margen de contribución o utilidad bruta. ¿Qué es lo que, entonces, a ventas menos costo de ventas? Es la primera resta o la primera operación que busco yo realizar para que me genere una utilidad. Entonces, muy fácil identificar el margen de contribución. Muy fácil identificar la utilidad bruta. Porque aquí tenemos nada más eso. ¿Tengo mis ventas? Entonces, tengo menos mi costo de la venta y sé la primera utilidad que me está otorgando o en beneficio mis ventas de productos elaborados. Solamente las ventas sí. Recuerden que son las ventas netas y disminuir o restar el margen de contribución. Perdón, el costo de ventas para que me dé el margen de contribución. Entonces, dices, ok, ¿y cómo es que lo voy a determinar? Muy fácil, lo vamos a estar determinando precisamente, o sea, de las unidades que nos lo van a dar en costo unitario, en unidades vendidas, en precio de venta unitario. Y nosotros vamos a tener que estar calculando, o sea, el nuevo volumen y el nuevo costo de la venta de acuerdo a los volúmenes producidos y vendidos. Después, cuando nosotros restamos, lo vamos a ver más adelante, pero de todos modos, yo una vez se los voy mencionando. Cuando nosotros restamos los gastos de operación, la palabra correcta es gastos de operación. Lo que yo voy a determinar es la utilidad operativa. Esto me da igual a utilidad operativa. Y bueno, ya después que yo le resto el impuesto que voy a pagar por la empresa, o sea, por las utilidades que generé, y el PTU que tengo que estar reservando para los trabajadores, ¿verdad? Me da igual a una utilidad neta integral. Entonces, aquí sería también un resto, lo que es el impuesto ISR pagado, ISR pagado o impuesto, ¿verdad? Y esto me da igual a la utilidad neta integral. ¿Qué tal? Fácil o difícil. ¿Entendible? Esto lo vemos ahorita, o sea, empezamos con la unidad 2, a ver algunos aspectos del estado de resultados, y luego lo dejamos un poquito para retomar otros aspectos de los costos, y luego al final volvemos a ocupar un estado de resultados. Pero, este, de una vez se los digo, pues, para que lo consideren ahí, o sea, cómo es la estructura del estado de resultados, ventas y los costos es igual a un margen de contribución, y luego menos los gastos de operación, igual utilidad operativa, y luego menos impuestos y PTU, igual a una utilidad neta integral. Pero en la que yo me voy a basar ahorita, en estos siguientes ejercicios, es en esta, ¿sí? En la, en el margen de contribución, o bien, llamado de otra manera, utilidad, duda. ¿Dudas, preguntas, chicos, con respecto a, a esto se entendió? Fácil, difícil, entendible, no entendible. ¿Y más? Sí, me senté mi más. Bueno, yo sí. Sí, me está bien. Ok, bien. Miren, digo, si me interesa que podamos, porque, digo, de repente ya ven que los resumenes ejecutivos a veces viene algo de teoría que viene en los exámenes. Entonces, si ustedes también le pueden comentar a su coordinador o, bueno, no sé con quién se estén directamente comunicando para ver por qué no podemos ver los resumenes ejecutivos, se los agradeceré también. De mi parte, también el lunes yo voy a buscar que me resuelvan si lo puede convertir o a lo mejor no lo estamos haciendo, no sé, a lo mejor no se puede abrir de la plataforma, no sé, no sé, o hay que descargarlos primero, pero no nos da acceso a nada. Entonces, si no, ya para que nos lo suban en el formato que siempre hemos trabajado, creo que es Word, ¿verdad? Sí, porque es importante que lean un poquito lo de resumen ejecutivo. Al igual, como no pueden ahorita leer el resumen ejecutivo, lean los objetivos, lean este, el material, si es posible, miren de la plataforma, por favor. Maestra, ya me dejó abrirlo, no sé si lo están actualizando o algo, porque me sale diferente a como era antes. Sí, ¿verdad? ¿La plataforma o el resumen? El resumen, el resumen. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo también, este, desde el lunes no podemos. Y ahorita ya me sacó de la plataforma. Ya no. Pero ya me dejó abrir el resumen. ¿Ya lo dejó abrirlo? Sí. Ah, sí. Pero como lo puedo, diferente, supongo que está actualizando. Ah, ok, ok. Tal vez sí. Entonces, tal vez se está actualizando. Ok, entonces, de todos los pregunto para el lunes, este, verificar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita ya me sacó de la plataforma. Bueno, chicos, pues ahora es viernes y terminamos pronto. Esta vez sí, la siguiente unidad está un poquito más pesada. Entonces, este, por eso le estoy dando nada más una introducción a la unidad 2. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? Las actividades, este, la tarea, el caso táctico. No, mis, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Ha sido favorable su primera semana con la materia? Sí, mis, obvio. Sí, mis. Ok. Ya que entramos de lleno con los cálculos, espero que sigamos igual. No se me desesperen. O sea, es que, bueno, es que vamos a hacer más procedimientos, un poquito, no difíciles, pero sí tiene su grado de, este, de complejidad, poquito, nada más. Y entonces, este, pues vamos a tener que tener tal vez la paciencia y todo el tiempo, o sea, aprovechar todo, todo al máximo. Pues, chicos, muchas gracias por su atención en la sesión, este, de hoy, de la primera semana. Y, pues, espero sus actividades en tiempo y forma, por favor. Y, este, cualquier cosa, pues, estamos a su saludo. Claro que sí, mis. Muchas gracias. Gracias, mis. Excelente fin de semana para cada uno de ustedes. Gracias, mis. Y los veo, Dios, mediante el, el lunes. Gracias a ustedes, muy amables por su atención. Bye, bonito. Hola, mis, bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Muy amables. Gracias, compañeros.